Esto es increíble, si la niña que está allá, la vamos a pintar. Para los que dicen que mis videos son planeados, en este les tengo que dar toda la razón, porque hoy decidí sorprender a una seguidora. He visto que muchas personas me piden que les pinte a un ser querido, y yo dije, voy a hacerles caso. Busqué entre todas las fotos que me dejan y me derretí de ternura cuando vi esto. No me pude resistir, así que me puse en contacto con la mamita, para cumplirle su deseo. Hablamos y le dije que sí, que en dónde nos veíamos. Y ella me dijo que en este parque, yo le dije que listo, de una. Acordamos fecha y hora y aquí estamos. Al principio ella no lo creía. Y me preguntó que si tenía algún costo, yo le dije que no. Que es un obsequio de mi parte por el gran apoyo que le ha dado a mi arte. Sé que esto no lo puedo hacer con todos, pero trataré de hacerlo más de seguido. Y a ti, que estás viendo este video, ¿qué te gustaría que te pinte? Para ver si lo podemos hacer realidad. Ya estamos dando los últimos detalles con pinturas óleos de alta calidad, más esfuerzo y mucha dedicación. Y obvio, la impaltable firma. Listo, ya lo terminamos. Ahora vamos a entregárselo. ¿Cuál irá a ser su reacción? ¿Cuál irá a ser su reacción? ¡Hola! Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Ah, ahorita sí sonríes. ¡Ay, los dienticos! ¿Cómo es tu nombre? ¡Dámela! ¡Dámela un manito! ¡Saludas, saludas! ¡Hola, mucho gusto! Mi nombre es Breiner Díaz. Hoy tu mamá te tiene una sorpresa. Tu mamá me contactó para que te hiciera una pintura. ¿Alguna vez te han dibujado? ¡No! ¿No? ¿Nunca? Bueno, esta va a ser tu primera vez. Sí, ¿qué va a ser? ¿Entonces preparada? Sí, ella sí sabe que es una pintura, ¿sí me entiendes? ¿Más o menos? Ella ya está en la escuela, en el desprejardín, nada. No, te da de nada. ¿Cuántos años tiene? ¿Te puedo poner el micrófono? Presentamos normalmente porque solo hemos hablado por celular. Mucho gusto, mi nombre es Breiner Díaz. Paola. Paola, qué bueno conocerte en persona. Y me gustó mucho la idea de pintar a tu hija, sorprenderla. Ah, sí. Por ser mi seguidora. ¿Qué vives tienes presente? El señor de los Bonayacuela, la señora, el señor de la plazoleta que antes de llegar al Diver Plaza. Son muchos. ¿Mele? ¿Es tu nombre? ¿Sí? Pues la sorpresa es más que todo para ti, por ser una seguidora, por estar apoyando mi trabajo. Las personas que le gustan y apoyan a darte eso un poco, lo valoro mucho eso. Y bueno, la idea es sorprenderla. Espero que le guste, lo hice muy rápido. La niña es un poco inquieta, entonces fue difícil. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí estás preparada? Sí. Vamos a ver cuál es la reacción. Tres, dos, uno. ¡Hermosa! ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Ay! ¡Recibada! ¡Quién es ella! ¡Dile gracias! ¡Hermosa! ¡Ay, muchas gracias! ¡No me lo voy a dejar! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Divino! ¡Gracias! ¡Dile! ¡Gracias! ¡Dile gracias! ¡Ay, bailarínita! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿No lo toqué? ¿Usted es el papá, sí? ¡Está fresco! ¿No le gustó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a poner a llorar! ¡Ay, esa niña tan linda, vea! ¡Uy, esa niña es hermosa, vea! ¿Nos tomamos una foto? ¿Sí? ¿Pábala un mensaje que le quieras dar a todos los que nos están viendo? Bueno, yo les quiero decir que apoyemos más el arte, que el próximo puede ser tú. ¡Ah, ya escucharon! ¡Hasta la próxima, mis amigos del arte! ¡Se me robó el micrófono! ¡No! ¡Dale! Se cumplió el objetivo, pintarle alegrías a la gente.